hola youtube bienvenidos a un nuevo blog este este es el blog que dije que iba a hacer de las cosas de las cosas interesantes que tengo en mi cuarto de que tengan que ver con el canal obviamente con cosas de videojuegos y todo eso bueno las voy a ordenar primero ahora las muestro la voy a ordenar primero bueno como dije en el blog anterior si no lo vieron lo dejo en la descripción la explicación de los vídeos y que será serán más largo y un saludo pendiente que te quedaba a vos alguien a vos espero que lo estés viendo este vídeo y bueno por ahora eso vamos a vamos a empezar con el vídeo de una vez no lo primero son 44 siempre digo afiches pero son láminas creo yo son láminas la primera es de mortal kombat ahí está subsidero y escorpión ok esa es la primera de los que me siguen ahora son de de acá de 33 no tengo ningún otro país obviamente pero así que sabrán que tuvo la feria con departamental de cultura alternativa ahí y bueno compré todas esas cosas estuvo muy bueno en realidad eso bueno de ahí lo saqué compré muchos más que ya lo voy a mostrar como dije son 4 y bueno vamos a pasar con el siguiente el segundo son 4 no sé si dije que antes cuánto era el segundo el siguiente es de finite phrase el 1 que lo subiré al canal subir al canal lo voy a subir lo tengo en el celular lo tengo descargado está todo ahí ya lo subiré lo que pasa que tema de la memoria como le dije en el vídeo anterior pero subir lo voy a subir eso es seguro 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 le digo y bueno por ahora es ese segundo lo único bueno fue el siguiente 1 subiré subiré uno después si me lo logro pasar sí logro bastante después el 234 todos 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 los que pueda y lo que los que no sufra mi corazón porque vamos con el tercero es de gta 5 gta 5 ya lo conoce todo el mundo Ahí está GTA V lo conoce todo el mundo Ese juego ahí Está Franklin, Trevon y Michael En este está solo Franklin Pero bueno, con su perro choc Estas son las imágenes que carga Hay un reflejo ahí, no sé si se verá muy bien Pero bueno Ahí estaba el reflejo Pero bueno, falta uno más Perdón, tengo la cámara De una forma agarrada como el culo Pero bueno, me falta otro Que como ven, tenía todos acá Y no hay más, están todos allí Bueno, y dije que eran cuatro El otro está Seguramente lo están viendo Es aquel de allí De Kratos Bueno, ya lo dije antes de mostrarlo De God of War, Kratos Les voy a decir Que nunca lo dije, creo Que God of War, o sea El juego de God of War, no El juego en sí, puede ser que sí, mi juego favorito de siempre Pero mi personaje de videojuegos favoritos siempre fue Kratos Toda la vida Este hijo de puta Siempre fue mi personaje preferido Entonces lo decidí Primero encuadrar ese Y bueno, me gustó Es el que más me gustó Fue el primero que compré Porque dije Pum Lo compro sí o sí Y bueno Ahí lo compré Y me salió muy barato 300 pesos nada más Dato curioso por decirlo nada más Y bueno Eso Falta más Bueno, vamos a continuar Con Mi tablet Recuerden que esto es todo De cosas que tengan que ver con el canal O sea, una tablet Tiene nada que ver con el canal Pero Pero como quien dice Sí, porque voy a subir más videos Después no Pero bueno La tabla ahí No la voy a abrir Porque La cámara O sea Tengo agarrada con una mano Y una cosa sola No puedo abrirla Ahí está Ahora sé por qué Verse Gamer Se queja cada vez que Que graba con una mano Porque No es nada fácil Bueno, ahí dejo esto Queda Creo que queda más Sí Queda esto Esto Y eso no Eso no va Eso queda Ya les voy diciendo Que es mi Voy a mostrar una fotito Que hay por ahí Que es mi Mi youtuber favorito Si no lo sabían El que lo sabía Lo sabía El que no, no Pero bueno Siempre fue mi youtuber favorito De todo Miro Muchos youtubers Pero siempre fue Siempre fue Él Mi favorito Lo veo desde Años y años Y años Pero bueno Les cuento eso Simplemente Siempre fue Mi youtuber favorito Quedan algunas cosas más Recuerden que todo esto Tiene que ver con el canal Ahora Quedan unas películas Películas que no las puedo mirar ahora Porque el DVD tengo Hecho mierda Se rompió hace miles de años Y bueno Antes recuerden Que esto Es cuando yo era chico O sea No se rían de las películas Porque Igualmente me gustan mucho Así que si no les gusta Me va a necesitar El hombre daña uno Recuerden que esto Cuando yo era chico La tengo hace años La dos La tres Que no la tengo acá Pero la tuve De hecho es la que más me gusta De las tres Después la cuatro Vendría a ser la cuatro Pero es la uno Con distinto actor Y todo eso Ya saben Y una película De terror Incidos dos Que me gustó bastante Yo cuando la fui a comprar Quería Estaba solamente la dos Y yo no quería llevarme la dos Quería llevarme la uno y la dos Y no Yo le cuento esto Por contarlo bien Y me quería llevar la uno y la dos Pero no la tuvieron Y dije Me llevo la dos nomás Y bueno Me gustó mucho Si quieren verla Copien el título Ahí Ahí está Ok Estaba muy buena ahí Y bueno Ya llegamos al final del video Hay una cosa que tengo que contarles Que No me acuerdo Que Pero Creo que tenía que ver con juego Si Bueno Camino, camino, camino Y me siento en el sofá Ok Bueno Aquí se termina el video Creo que es el tercer vlog Ya que subo al canal Espero les haya gustado Y Y bueno Como sabrán Las cosas que compré De Jeta 5 Y todas esas cosas Las compré en la feria apartamental Bueno Los que Algunos saben Algunos no En noviembre de este año Vuelve la feria de la cultura Y estoy más que seguro Que Que voy a grabar un vlog Que va a ser como Un super epic vlog De esto y lo otro Los torrenos que entre Ah Me faltó una cosa Mostrarles Que lo voy a mostrar ahora Que tengo que tomar venganza De De quien me chorrearon Lo voy a encontrar Que están por ahí No Ahí no está Aquí está Que ya se lo voy a mostrar Esto es lo último De la feria del año pasado Que no subí nada Obviamente Pero bueno Es Todos conocen Dragon Ball Z Volkan Tenkaichi 3 Ok Ese juego Puta madre Bueno Habían torneos En la feria ¿No? Bueno Yo entré A Tres torneos Y ahora Les voy a mostrar Las cosas En Dragon Ball Z Volkan Tenkaichi 3 Al torneo Que entré Sin mentirle Tres años y medio Desde que no jugaba Igualmente entré en torneo Y salí Tercero O sea No me quiero hacer El muy crack Pero Tampoco era O sea Contra los que lo gané Tampoco No eran que no sabían jugar Sabían jugar Pero Pero es que no sé No sé Cómo salí Tercero De ahí Eso que eran Unos negros Bueno Unos No me acuerdo Contra 10 Más de 10 Creo que eran Y bueno Ese es uno Ya lo voy guardando Y Ta Después Mortal Kombat 9 ¿Qué? Seguramente Está viendo Está el video El que me ganó Es un hijo de puta Hijo de puta Bueno Ya te lo voy dirigiendo Bruno Este año se viene la revancha Mortal Kombat 9 Segundo puesto Segundo Estaba con su hermano Uno Otro de sus amigos Estaba con todo Toda la 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 prole ahí Y él sabe Que no me ganó bien Así que está No voy a contar más nada Eso por ahora Ahora sí Me voy a sentar Para terminar el video Ok Ok Aquí se terminó El video Recuerden que subiré Final Fantasy Que lo voy a grabar Ya mismo Me parece Sí Ya mismo lo voy a subir Porque lo voy a subir Más tarde Pero bueno Por ahora Eso es todo Y bueno Aquí se terminó El video Repito Subiré Final Fantasy Geometredad Seguramente O sea En este mismo momento No lo he subido Pero cuando vean Este video Ya va a estar arriba El video O sea Arriba Me refiero a que ya está Subido en YouTube Bueno Aquí se terminó El video Les mando un saludo A todos Espero que Que se suscriban Le den like Al video Compartelo Con sus amigos Les voy a dejar El video anterior Aquí Y En mis redes sociales No se Para que no Entrar Mi facebook Nada más Mis redes sociales Como si fuera Mucha No me gusta Le voy a dejar ahí Damián Pasate la noche 4 Final Fantasy Yo también se me ocurrió Hacer el Final Fantasy Aunque Yo soy un culo Pero bueno Voy a empezar Desde el mundo También No lo he grabado Como acabo de decir Lo voy a grabar Recién ahora Pero bueno Espero que lo estés viendo Este video Si no estás viendo Bueno Mala suerte Estoy hablando Como un estúpido Pero bueno Suscribanse al canal Denle like Al video Compartelo Con todos Sus amigos Por favor Recuerden Compartirlo Toca la campanita Con Toca la campanita Para que llegue Una notificación Si no de los videos Por ahora Eso es todo Nos vemos en la siguiente Chau